Canava, esto es Canava. Tire, 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 tira, tira, tira. Buenas tardes, bienvenidos todos a los de Cominata. Parece que ya en Canava no estamos sentados. Vamos a comenzar dando los precios. Gracias. 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 Aquí estamos cooperando con el campo, hay que apoyarlo. ¡En nuestro paz! Estamos reivindicando aquí en el carnaval de fuente. con la agricultura en la vida. ¡Es la vida! En Carnaval, apoyando a los agricultores Aquí controlando un poquito al personal Que se nos... Se le va de las manos Vamos, apoyando a los agricultores a tope De lujo, como siempre Fuentes de Andalucía el primero en los carnavales Desde hace muchos años De noche y de día Y viva Fuentes de Andalucía Viva el Carnaval de Fuentes Viva el Carnaval ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? El arrebato, vamos a hablar con el arrebato Mira, mira, el arrebato Muy bien, muy bien No, no, no Cantanos, cantanos Vamos muy bien La Cueva del Entornado ¿Puedes contarme un poquito? Pues nada, aquí que este año nos hemos animado A hacer la cueva Y mira, nos hemos llevado el segundo premio Los ingenieros aeronáuticos estos han dado la idea, ¿sabes? Guapo, tío, mira, ahí iluminado y todo ¡Hola! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Tú sé que vale! ¡Tú sé que vale! ¡Tú sé que vale! ¡Mira Fuentes! ¡Fuentes! 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 ¡Viva el Carnaval de Fuentes! ¡Ay, lo mejor que! ¡Fuentes! 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 y viene a todas las agrupaciones que será que a todas las agrupaciones le hiciera feliz carnaval me lo pasamos bien ya hemos ganado el primer premio viva carnaval de fuente el año que viene más y mejor hola buenas yo soy de marchena panzi verde y digo a todos los fontaniegos fontaniegas que deberían estar murtados los que no están disfrazados soy súper orgullosa de aquí de mi grupo de mi gente de fuente bueno chicos que el año que viene hay que animarse en la cosa vale venga viva los carnavales ¡Vamos! aquí estamos este año de tribu hemos hecho una tribu hemos sacrificado la cabra y hemos ganado el premio ¡Vamos! 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 Sus carnavales los apoyamos Y donde quiera que vamos Como somos contrañegos Con orgullo nos llevamos Ole mi pueblo, ole mi pueblo Ole mi pueblo, ole mi pueblo Ole mi pueblo, ole mi pueblo ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Mira! ¡Fuente! ¡Suente! ¡Aquí estamos en el domingo de piñata para disfrutarlo! ¡Fuente! 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 ¡Fu ¡Gracias!